Música Buen día gente y bienvenidos a otro video mas del The Vision Bueno muchachos como muchos me lo pidieron ahora les voy a presentar mi C del D3 FNC O también conocido como el C del tanque o el escudo Yo se que a estas alturas la mayoría sabe como llevarlo pero como muchos me lo pidieron pues Quise hacer este video y de paso echarle un poco de mi estilo Así que comencemos Como ya sabemos si o si tenemos que llevar las 6 piezas confidenciales para desatar todo su poder Y lo que nos va a dar la primera bonificación es protección contra élites Bueno al parecer el juego quiso hacer este set para usarlo mas en misiones o en incursiones Pero para la zona oscura también va muy bien así que no hay ningún problema La siguiente bonificación nos va a dar mas resistencia al daño del escudo La cuarta nos va a permitir sacar un subfusil junto con el escudo Y no solo eso sino que por cada 3000 de aguante nos va a dar un 57% mas de salud al escudo La quinta nos va a dar mas protección contra élites Mas resistencia al daño del escudo Y la sexta la sexta es la mejor y en esta me quiero centrar Lo que nos dice es que al usar el escudo antidisturbios aumenta el daño cuerpo a cuerpo en un 2000% mas Nosotros cuando hagamos un cachazo bien sea con la pistola o con la arma principal Ese es el daño cuerpo a cuerpo también puede ser con la granada Entonces cuando nosotros saquemos el escudo y hagamos un golpe así También conocido como un golpe a melee Realmente no se porque le han puesto a melee pero bueno Cuando hagamos un golpe así vamos a generar un 2000% mas de daño de lo normal Ok entonces a eso se refiere También nos dice que la sobrecuración recibida se aplica para reparar el escudo Eso quiere decir que si un compañero nos tiene una sobredosis pues nos va a curar el escudo Y esta es la mejor muchachos así que presten mucha atención Dice que tras recibir cierta cantidad de daño físico o exótico El escudo va a potenciar al jugador y a los miembros del grupo en un radio de 15 metros durante 6 segundos El potenciador dura 2 segundos mas por cada 3000 de aguante del jugador Ahorita nosotros tenemos 9000 de aguante Eso quiere decir que tenemos 6 segundos asegurados mas los 6 segundos que nos da la bonificación Vamos a estar potenciados alrededor de 12 segundos Bien sea por daño físico que nos va a aumentar la protección en un 30% En estos momentos tengo 581 de dureza Y cuando nos hagan un daño físico que son los disparos a nuestro escudo Pues nuestra dureza aumentará a un millón así como lo observan Y si lo comparamos con la super azul pues es igual Así como lo ven la dureza que nos da el C del escudo es como si usáramos la super azul a cada momento Es increíble O si no por daño exótico que aumenta el daño de armas en un 30% Cada que nos tiren granadas nos darán más daño Miren mi DPS como aumenta Y que decir del daño de arma Está en 25k Así que pegarán durísimo Ahora miren mi daño sin bufo Es realmente exagerado lo que suma cierto Por último nos dice que si tenemos 9000 de aguante la salud del escudo aumenta en un 200% más Ahora tenemos 9000 de aguante Eso quiere decir que la salud del escudo va a estar alrededor de 2.350.000 Pero que pasaría si nosotros dejamos de tener 9000 de aguante Ahora le voy a quitar un modificador Y si ven bajo el aguante Y chequemos la salud del escudo Va a estar en un millón Entonces la diferencia es demasiado exagerado cierto Entonces si o si tenemos que llevarle 9000 de aguante para aguantar más con este set Ahora como llevamos el set El chaleco es lo único que lo tengo malo muchachos Está en aguante con salud y daño protección Hubiese sido perfecto que en vez de daño protección tenga aceleración de habilidades Pero como no tengo otro mejor pues estoy usando este Si ustedes tienen con aceleración de habilidades usen ese ok muchachos La máscara está en aguante con potencia de habilidad Las rodilleras están en aguante con potencia de habilidad La pistolera está con aceleración de habilidades Los guantes están en armas, daño subfusil, daño crítico y aceleración de habilidades La mochila está en aguante con potencia de habilidad Ahora todos los modificadores están en aguante con aceleración de habilidades Si ven tanto en la mochila como en el chaleco En la máscara y en las rodilleras Ahora estuve probando mucho este set Y para mi va muy bien con full aceleración de habilidades Y ya les explico por qué Por más que el escudo tenga 2 millones y tanto de salud Con el tiempo te lo van a romper Y al tenerlo en full aceleración de habilidades pues el enfriamiento va a ser más corto Miren ve yo lo tengo cada 21 segundos Y eso que en el chaleco no tengo aceleración de habilidades Porque si no estuviera aún menos Entonces cada que te rompan el escudo lo mejor que puedes hacer es moverte Hacer tu strife hasta que lo vuelvas a tener y usarlo Ahora los prototipos de rendimiento Los 4 están en resistencia de daño al escudo Si ven tanto en la mochila como en la pistolera y en las rodilleras Usenlo así muchachos Lleven este set así y les aseguro que les va a ir de maravilla Ahora hablemos sobre las armas Usen el mejor subfusil que tengan En este caso yo estoy usando una house con los talentos letalidad Recuerden que un subfusil no puede faltar este talento Y el otro es violencia ya que al estar cubierto siempre con el escudo Pues vamos a estar al menos con 12 aumentos de vida Y va a estar activo este talento Los modificadores que llevo pues es un supresor con golpe crítico y daño a la cabeza Una empuñadura con daño crítico Un cargador con daño y golpe crítico Y una mira con daño crítico, daño a la cabeza y golpe crítico De esta forma nuestras puntuaciones van a estar de una probabilidad del 46% Para mi un subfusil por arriba del 45% de probabilidad Está muy bien para que genere críticos Y un daño crítico del 98% Ahora, la arma secundaria pues no hay mucha importancia aquí Pueden llevarla que ustedes gusten Ya que siempre vamos a estar a la mano con el subfusil ¿Ok? Ahora les voy a dar un consejazo muchachos Búsquense una rino dorada Y ya les explico por qué En la zona oscura Es muy difícil que los jugadores le disparen primero a los escuderos Porque no lo quieren generar el bufo de protección ¿Cierto? Pero en la zona oscura también están los NPCs Entonces, el escudo ya les genera una amenaza a los NPCs Si llevan esta arma, esta rino dorada que tiene un 44% más de amenaza aumentada Pues esa amenaza va a ser mucho mayor para los NPCs Y aquel NPC que pase al costado de ustedes Pues sí o sí les va a disparar primero a su escudo Y van a tener ese bufo de protección Entonces, este set no es solo bueno porque se come las balas Y porque nos cubre a nosotros y a nuestros compañeros Sino que ahora nos da un bufo de protección Y recuerden que ese bufo es como si usáramos una super azul ¿Cierto? Entonces, sigan mis consejos Llévanlo así como les digo Y les aseguro que les va a ir de maravilla Ahora hablemos sobre las habilidades y los talentos Pero primero quiero que se fijen bien en esto muchachos Miren B La cuarta bonificación del set nos dice que nos va a permitir usar un subfusil junto con el escudo Y solo se activa el modificador maestro del escudo Eso quiere decir que mientras usemos el set confidencial completo Pues todos estos escudos no nos van a servir Ya que siempre va a estar activo este último modificador que es el maestro Entonces, quiero que se fijen bien en esto Vamos a usar este escudo ¿Ok? Que tiene el símbolo de más Lo desplegamos Y fíjense la forma En la estética En lo ancho que es ¿Ok? Ahora lo quitamos Y vamos a cambiar por este escudo Y fíjense lo que va a pasar ahora Ahora lo usamos Y fíjense en lo ancho En la forma que tiene este escudo Es idéntico al anterior ¿Cierto? Ok Lo quitamos Y vamos a usar el siguiente escudo Que es este Y fíjense la diferencia Ahora fíjense en este escudo Para mí este es el escudo más ancho Encima que tiene sus orejitas ¿Si ven? A los costados tienen como dos orejitas Para mí este es más ancho Si el cuarto La cuarta modificación del C Nos dice Que los escudos No va a haber diferencia Que siempre va a estar activo El maestro Entonces yo prefiero Usar este Ya que como lo veo más ancho Pues hay más posibilidad De proteger De más balas Tanto a mí Como a mis compañeros Entonces Yo prefiero usar este ¿Ok? Ahora La otra habilidad Pues sí o sí La caja inmunizadora No puede faltar Ya que siempre nos va a curar De los estados alterados Tanto las torretas O de las granadas Y los talentos Este set siempre se usa En equipo Entonces Médico de combate No puede faltar El otro es salvación crítica Y este talento Me gusta mucho muchachos Y les aconsejo que lo usen Saca la placa Nos dice que matar un enemigo Pues va a haber una probabilidad De recuperar La punición La punición al máximo ¿Ok? Como vamos a estar siempre Usando ese fusil Pues la bala Se nos va a acabar Muy rápido Entonces con este talento Vamos a tener una probabilidad De recuperarla Y el otro es muerte por proxy El escudero Siempre se tiene que encargar De reventar Las habilidades Del contrincante Del enemigo ¿Ok? Bien sea la caja Las torretas Al reventarlo Pues te va a dar Más potencia y habilidad De esta forma Tu escudo va a aguantar Mucho más Y tu caja La que vas a poner Va a curar un poco más ¿Ok? Muchachos Entonces estos son los talentos Y las habilidades Usen las que le va a ir muy bien Ya sabía Uno Ese quiere morir Ese viene a morir Que fuerte Bueno muchachos Ahora les voy a dar Unos consejitos De cómo jugar con este set Recuerden que este set Se juega en equipo Para sacarle mayor provecho Gracias a los buffos De protección Y daño que nos genera También recuerden Que al jugar con este set Lo más recomendable Es buscar coberturas Y permanecer ahí Adelante siempre Y de esa forma Habrá más posibilidad De cubrir A sus compañeros de la bala También cuando vean Una torreta Pues ustedes Se encargarán De reventarlas Por igual Las cajas De curación Y toda habilidad Activa del enemigo Encima con el talento De proxy Pues al reventar Una habilidad Les dará A ustedes Más potencia de habilidad Que les caerá De maravilla Y como les dije Es muy importante La aceleración de habilidades Ya que con el tiempo Les reventarán Al escudo Así que tendrán Que moverse Hasta volver a tenerlo No hay necesidad De llevar este set Full golpe crítico Ya que es más Para aguantar Con el golpe crítico Si claro Pueden hacer más daño Pero para tal caso Mejor usen un set DPS Este set se basa En la protección Así que es mejor Llevarlo full aguante Llévenlo como les digo Y les irá muy bien También recuerden Que sus botiquines Les curará el escudo Y también los botiquines De sus compañeros Así que si les hace mucho daño No duden en usarlo De igual forma La sobredosis De sus compañeros Les curará Así que jueguen Con estrategia Tengan en cuenta Que cada que les salga El buffo de aguante Pues es como si estuvieran La super azul Entonces es momento De atacar Igualmente cuando les salga El buffo de armas ¿Ok muchachos? Bueno Ahora les dejaré Con este gameplay Y yo me despido Si les gustó el video Déjenme su like No olviden compartir Y suscribirse Que subiré más contenido Hasta la próxima gente Si Buena cacería ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!